Damas y caballeros, presentamos al pico de oro de los tribunales, el único, el exclusivo, Billy Flynn. ¡Está todo el mundo aquí! ¡Está todo el mundo listo! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! No da igual, lo que importa es el amor, lo que importa es el amor. Tu mirar, carajo, ¿sabes decirme? ¿Qué eres tú? Al mirarse, yo diré pues, que más rico no se puede ser. El dinero hay que presumir, ya lo hará. Van decirme, no, 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 lo que importa es el amor. Lo que importa es el amor. Tal vez crean que hablo del amor físico, pues no, no solo del amor físico. Existen otras clases de amor, como el amor por la justicia, el amor por el procedimiento legal, el amor por tender la mano a quien más lo necesita, el amor al prójimo. Hablo sobre esas clases de amor, aunque el amor físico tampoco es nada mal. ¡Vamos! 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 Juro por Dios, lo que importa es el amor. Lo que importa es el amor. El color de su piel para mí es un placer, la dulcura de su amor. ¡Dios! ¡No se paga ni con un millón! ¡No se paga ni con un millón! Yo no quiero cenar con zapalones, sin que mi menú no hay que cambiar, sin que mi menú no hay que cambiar. No, 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 no. No importa que te has que pagar, que te hagas sufrir, alma en suerte, déjarmelo abrir. Y lo que importa ser amor